que me permitan utilizar los 111 metros para las oficinas del INIC y ciertamente dejar de pagar renta. Nada más voy a aclarar, con respecto a la renta, el alcalde habló conmigo el 16 de diciembre, es cierto, a mí me planteó que se reducía el presupuesto general del INIC a la mitad o más o menos así, que representa, bueno, y con esto implicaría dejar de pagar renta y a la vez me pidió que hiciera un planteamiento para yo adherirme a las oficinas de los mapas en un área muy pequeña, ahorita lo vamos a ver en las diapositivas. Yo, como les digo, la petición específica es el uso de los 111 metros porque yo tengo que plantearle a mi órgano de gobierno utilizar el recurso de lo que tengo como remanente de un proyecto que hicimos para habilitar estas oficinas, que son alrededor de 90 mil pesos. La habilitación de los 111 metros sería el presupuesto del INIC del año 2011, entonces yo para poderse lo plantear a mi órgano de gobierno necesito la autorización de cabildo para yo poder usar el inmueble en ese pedacito.